¿Cuáles son los mejores y peores bancos de la Argentina? No tengo la más válida idea. ¿Cómo me llevo yo con los bancos que trabajo? Bueno, de eso va este video. Y además va por otro lado. Va para poder contar en estos tiempos de cuarentena que mucha gente se estuvo bancarizando obligadamente por préstamos que yo ya los conté en el blog y demás. Me doy cuenta que hay muchísima gente que no tiene ni idea de los bancos. Pero ni idea. Históricamente me preguntan qué banco recomiendo y mi respuesta siempre es la misma. Ninguno. Pero como viste en las tarjetas yo trabajo con cuatro bancos. Banco Nación, Banco Alicia, BBVA y el Santander. Son los cuatro bancos más importantes de la Argentina. O sea, el Nación es el banco más popular de la Argentina. Seguramente el Banco Provincia de Buenos Aires también debe estar. Pero yo no lo tengo. Y después los tres bancos privados. Los más importantes son esos que mencioné. Yo te voy a contar desde mi punto de vista qué es lo mejor y lo peor de esos bancos. Banco Alicia. Este fue mi primer banco. Yo tengo cuenta ahí desde que tengo 16 años. ¿Por qué? Bueno, porque mi mamá tenía cuenta ahí. Porque era la sucursal más cerca que tenía yo de esa casa donde vivía. Y porque tenía un plan especial que a los 16 años vos podías abrir una cuenta bancaria. Siempre me llamaron la atención los bancos. Siempre me gustó tener ahí la plata. Poder moverme con tarjeta de crédito, con débito. Y ver qué es lo que pasaba. Siempre aproveché las promociones, sumar millas y demás. Por eso tengo el Banco Alicia. ¿Qué es lo mejor del banco? Son, creo, más flexibles en cuanto a los límites. Su home banking está bien. Lo han mejorado mucho últimamente. Por teléfono, cuando yo requería llamar por teléfono, lo solucionaban. Fueron de los primeros a meterse en Twitter. La verdad, en estos días estuve tratando de llamar. Y fue muy difícil comunicarme con una persona. Pero la verdad, por la web lo podés conseguir. Y la ventaja es que ahora, bueno, yo ya tengo, digamos, soy premio Eminem o Premium Black. O el nombre que le quieras depende del banco. Y me responden bien por WhatsApp. O sea, por mensajes. O sea, se contesta bastante rápido. ¿Qué es lo peor del Galicia? Bueno, para mí el programa Quiero es un espanto. Pero porque yo no busco ni tostadoras, ni planchas, ni planchita para el pelo. Nada de eso. O sea, yo quiero pasajes. Yo quiero poder viajar, volar y demás. Aerolíneas Argentinas, cuando yo arranqué, tenía el programa de Aerolíneas Plus. Ar Plus era en ese entonces. Que era el programa que habían diseñado los de Iberia. Cuando Iberia era dueño de Aerolíneas. Y el programa estaba muy bien. Se conseguían los pasajes y demás. Después migraron a Quiero, que Quiero para mí son espejitos de colores. Pero bueno, entiendo que la mayoría de la gente no sabe sumar millas. No quiere sumar, no le interesa. Y por ahí juntar unos puntitos de un banco le sirve para canjear por una entrada al teatro. Entonces, a mí no me gusta. Pero, por eso le voy a decir. ¿Qué es lo peor para mí del Galicia? Eso. Lo poco atractivo de su programa de millas. De puntos. Ahora, en cuanto a promociones. Antes tenía buenas promos. Ahora, es como que... A ver, por ejemplo. Los jueves tiene 15% de descuento con tarjeta de débito en las farmacias. Ok. Pero hace 6 años es el mismo tope de reintegro. Entonces, chicos. No sirve para nada. O sea, que hoy me descuente 150 pesos en la farmacia. Es casi un chocolatín. Entonces, eso ya no va. Eso me parece de cuarta. Pero bueno. Estamos en situación económica difícil y demás. Otra cosa buena del Galicia es que tienen muchas sucursales. Los límites son dinámicos. Como dije antes. Los van aumentando. El costo es alto. Es muy alto. Eso es una contra del Galicia. Pero, la ventaja es que se pueden bonificar esos costos según los consumos de la tarjeta. Eso lo podés hablar con tu ejecutivo de cuenta. Y podés zafar de los costos según el uso. Obviamente, lo que buscan los bancos es que vos gastes más con sus tarjetas. Y de esa manera, puedas cubrir los costos. Y podés tener costo cero por operar. Vamos al segundo banco. El BBVA. Cuando me hice cliente yo del francés. Como se llamaba antes. Cuando el río, hoy Santander, abandona el programa de Lampas, hoy la Tampas. Cuando ellos dejan de tener, el río deja de tener el programa. Se muda al francés. Entonces, yo me mudo. Cierro todas las cuentas en el río. Y me mudo al francés. Desde ese entonces, tengo las tarjetas de crédito del BBVA francés. Las ventajas para mí es el programa. Porque es un programa directo de suma directa en un programa pasajero frecuente. Que es el de la Tampas. La Contra es un banco muy estático. Muy, pero muy estático. O sea, yo tengo los mismos límites de la tarjeta de crédito hace, no sé, cuatro años. Fácil, fácil. Y vos le decís un aumento. No, me tenés que presentar tal papel, tal papel. Y vos te vas a otro banco, te dan el doble del límite. Y si vos estás en otro banco y te venís al BBVA, te dan el doble del límite. Entonces son cuadrados. No cabe otra palabra que cuadrados para el BBVA. Ahora, tiene muchas sucursales. La página web mejoró mucho, pero para mí le falta. Las promociones solía tener buenas. Ahora estamos en una escasez importante de promos. Pero es con el banco con el cual yo concentro mucho los gastos. Porque tiene la tarjeta de crédito que suma en la Tampas. Entonces para mí es lo que más me conviene. Lo que mejor me sirve. El costo también es alto. Pero también se puede lograr una bonificación. Cuando tenés un X saldo promedio en la caja de ahorro. Y no sé si también con inversiones y con otra cosa. Eso lo puedes preguntar en la sucursal con tu oficial de cuenta. Y vas a ver que se puede lograr esas bonificaciones. Y de esa manera zafar. Pero si vos me decís que es lo mejor del BBVA. Tampas. ¿Qué es lo peor? Cuadrados. Banco Nación. Es el banco argentino más grande. Obviamente es del Estado Argentino. Está en cualquier pueblo que vos vayas. Vas a ver una sucursal del Banco Nación. Y eso es lo mejor que tiene el banco. Está en todo el país. Tiene los mejores créditos. Tiene un montón de cosas. Tiene buenas promos con los supermercados. Con comercios tiene buenas promos. ¿Qué es lo peor? Es del Estado. O sea. Es cero moderno. La página web es muy vieja. Es práctica. No está mal. Pero no se moderniza. Viste. Todos deben tener que llamar a licitaciones. Vos pasás por las sucursales. Y está. Siempre hay fila. Hay muchos jubilados cobrando ahí. Es lento. Es un banco muy lento. Ahora. Si vos lográs ser bastante autónomo. De no tener que ir a la sucursal. De pagar todo por la tarjeta. Todo online. Todo. Te manejas de esa manera. Está muy bueno tener el Banco Nación. Los costos. No sé si se pueden bonificar. No son tan altos. Pero. Bueno. Ese es el tema. O sea. Ojalá no tengas que ir nunca a la sucursal. Te atienden muy bien. O sea. Banco mucho. Los empleos del Banco Nación. Pero tienen limitaciones. Por la estructura del banco. Y. Y. Porque. Bueno. Cumple un rol social. Es otra cosa. Es totalmente distinto. Pero si podés tener una cuenta del Banco Nación. Está bueno. Porque vas a poder operar en todo el país fácil. Tienen por ejemplo. La tarjeta de la Mastercard. Ellos son la nativa Mastercard. Tienen un sitio aparte. No es el de Master Consultas. Es medio raro eso. Pero con Visa si lo tiene. Pero te digo. Es un banco que tiene buenas promos. Y las podés aprovechar. Podés ahorrar por ejemplo. 1200 pesos. Todos los miércoles. En cualquier supermercado. Y eso es real. O sea. Que si vos vas. Concentrás las compras siempre. Y en todos. En Carrefour. Vea. Jumbo. Cotto. Cualquiera. Podés ahorrar. Chango Ma. Walmart. No quiero olvidarme de ninguno. Hasta. Incluso en Mayoristas. Eso es lo mejor que tiene el Nación. Me olvidaba. Con el Banco Nación. Una de las cosas buenas. Es que vos podés sumar millas en Aerolíneas Plus. Eso es importante. Pero. Dentro de la contra. La estructura del banco. Es que. Cuesta que encuentres a alguien que diga. Ah. Si. Si. Sacá la tarjeta sumando millas. Porque te van a dar la tarjeta. Te van a tirar la tarjeta de crédito por la cabeza. Te la van a dar así nomás. Y no va a ser esa que vos querías. Y. Por eso. Si te la emitieron por error. De una manera. Va a costar que te den la tarjeta argentina. Sé que lo mismo pasa. En el Banco Provincia. Lo mismo. O sea. Cuesta mucho que te lo cambien. Es como que. No sé. Si es que los demás bancos se manejan con incentivos. Con sus ejecutivos de cuenta. Y te lo sacan fácil. Y acá no. No lo hacen. Pero eso es lo que cuesta. O sea. Lo ideal. Con un banco como el Nación o el Provincia. Es arrancar bien de cero. O sea. Que desde cero te digan. Esto es lo que pediste. Esto es lo que tenés. Y así está bien. Porque si tenés que modificar eso. Anda a hacer la fila. Y vamos por último al Santander. Que es el último banco que yo sumé. Justo el Santander fue hace poco noticia. Porque deja de sumar millas en American Airlines. ¿Qué era lo mejor del Santander? Quizás era sumar millas en American Airlines. Aunque yo cada vez que escribo el Santander. Hay mucha gente que lo odia al banco. Porque son los que compraron la banca minorista del City. Entonces todos los clientes del City. Que eran creo yo clientes contentos de un banco. Pasaron al Santander. Que sumaba punto super club por la tostadora. Y por el secador de pelo. Entonces es como que ya había gente que había que seducir. Que volver a enamorar de un banco. Y no lo hicieron. Lice y llanamente no lo hicieron. Y ahora abandonando este programa. Es como que. Parece difícil. Yo temo que algo está haciendo Santander. De acá a fin de año algo va a lanzar. No sé si tiene algo que ver con Aerolíneas Argentinas. No sé. Por ahí logran algo más atractivo que lo que tenían. Pero la realidad es que. No. No fue bueno. Ahora. ¿Qué tiene bueno? Yo que me sumé hace poco. Para mí el home banking del Santander es muy bueno. ¿Sí? Los límites de las tarjetas también son muy buenos. Si vos usas la tarjeta te los van aumentando. Los de renta alta como le dicen tienen actualizaciones permanentes porque está atada el valor del dólar. Pero yo sé por muchos lectores que te aumentan los límites. Las promos están bien. Pero es lo mismo que pasa con el Santander y con el BBVA y con el Galicia. Es como que se quedaron. Hay que ver la época del año y demás. La época económica argentina. Con eso se quedaron. Tienen muchísimas sucursales. Las veces que yo fui me atienden muy bien. Tienen muchos cajeros automáticos. Pero por eso te digo. Para mí es un ejemplo lo que es la aplicación del Santander y la página web. Es como muy moderno. Está muy bien. Buenas notificaciones. Información muy clara. Y eso sería lo mejor. Lo peor es eso. Superclub. Que por eso digo. Aclaro. Porque yo no quiero tostadora. Yo voy, me compro la tostadora y sumo millos con la línea. Es eso. Eso es lo peor para mí. Pero bueno. Hay mucha gente que le va a servir. Como dato de color. Mi primer crédito hipotecario lo saqué con el Banco Río. Hoy Santander. Con respecto a los bancos en general en Argentina. Yo veo que muchísima gente. Bueno. No está acostumbrada a usar los bancos. Cuando por X o por Z se ven obligados a abrir una cuenta bancaria. Se manejan mucho con una tarjeta de débito. Para mí las tarjetas de débito. A mí no me gustan. Son muy peligrosas. Son muy inseguras. En caso de un problema. Te pueden llegar a vaciar la cuenta. Con una tarjeta de crédito. Vos podés frenar eso. Podés frenar un fraude. Podés revertir un cobro. Podés revertir lo que sea. Con la tarjeta de débito. Es mucho más lento. Yo estoy acostumbrado. Y es una cuestión mental de acostumbrarse. O sea. Uno podría vivir con el día a día. Viendo cuánto plata tiene. En la caja de ahorro. O en la cuenta corriente. Y pagar con la tarjeta de débito. O saber más o menos. Qué es lo que puede gastar uno. Y gastar con la tarjeta de crédito. Y al mes siguiente. Pagar ese resumen. ¿Cuál es la ventaja de las tarjetas de crédito? Por su lado de débito. En general. Es que suman puntos. Y suman mejor los puntos. Para lo que sea. Para Super Club. Para Quiero. Para Aerolíneas Plus. O para La Tampas. Pero. Quizás. Bueno. La ventaja de la de débito. Es esa inmediatez. Y de saber. Y que además. En muchos comercios. Por la de crédito. Cobran un recargo. Que está mal. Que no debería ser. Pero bueno. También ahí ya vemos. Con el huevo de la gallina. Si es que los bancos. Cobran mucho. Por tener esas tarjetas de crédito. Y porque demoran mucho. Los pagos a los comercios. Pero yo supongo que es. De vuelta al huevo de la gallina. ¿No? Como en la Argentina. Usamos poco tarjeta de crédito. También hay. Como que no hay necesidad. De los comerciantes. De que todos tengan que aceptar eso. Siendo que la tarjeta de débito. Están obligados a usarla. Pero si vos me decís. ¿Qué preferís? Yo uso siempre tarjeta de crédito. Y no uso la tarjeta de débito. Esa era la idea por ahí de este video. Hacer un resumen de los bancos. Que siempre me preguntan. Que por eso también es. Cuando me preguntan. ¿Cuál es el mejor banco? Bueno. Vos te tenés que fijar. ¿Cuál está más cerca de tu casa? ¿Cuál? Cuando vos vas a preguntar. Te atienden bien. ¿Cuál ves? Que no hay fila. Que veas que tenga muchos cajeros automáticos. Revisan su página web. ¿Cuáles son las promociones? Porque por ahí. De nuevo. Si vos justo ves que tal banco. Tiene descuento en. Ese supermercado. O en ese gimnasio. Lo que sea. Y vos lo usas. Ese va a ser tu mejor banco. Pero. Por eso. Vos no tenés que ver al banco. Como un costo. Sino como. Un lugar que te cobran por un paquete. Y vos tenés que ver. Cómo recuperar el valor de ese paquete. Ya sea por los descuentos. Como por los beneficios. O porque no vas a pagar nada. Porque mantenés esa plata parada ahí. O porque gastás todo lo de tu sueldo. Lo gastás con esa. O porque acreditas tu sueldo en el banco. Entonces. ¿Cuál es el mejor banco? El que mejor se adapte a tus usos y costumbres. Y que te sea cómodo. Y que no te genere un dolor de cabeza y demás. Ese va a ser el mejor banco. Por eso yo conté la experiencia con los cuatro bancos con los cuales trabajo. Que me enfoco mayormente en dos de ellos. Pero por lo menos ya tengo el panorama general. De cómo son esos bancos más populares en la Argentina. Que me enfoco mayormente en la Argentina. Gracias.